Voy a cantar un corrido con un dolor muy profundo Ya se murió un gran amigo, lo apreciaba todo mundo Felipe Rivera Vargas, era de victoria oriundo Era un 28 de enero, miércoles de madrugada Año del 81, cuando nadie lo esperaba A su primo por desgracia, su arma se le disparaba Lo mismo que con su padre, él corrió la misma suerte Truncaron sus ilusiones, con tan repentinas muertes Porque los dos perecieron en terribles accidentes Nadie lo podía creer, la noticia tan fatal Que Felipe se encontraba, muy grave en el hospital Y a pesar de los esfuerzos, no lo pudieron salvar Con un balazo en el cráneo, era imposible salvarlo Sus gentes a Monterrey, pretendieron trasladarlo Mas se adelantó la muerte, y no pudieron llevarlo Felipe ya está en la gloria, nadie lo podrá olvidar Una familia sentida, llega de pena y pesar Pero el cielo los bendijo, con alguien que iba a llegar Paloma, vete a victoria, con la familia Rivera Porque un niñito ha nacido, aunque el destino no quiera También se llama Felipe, y se apellida Rivera